Porque éramos muchos alumnos como 60. Y entonces entro y me siento y me dice el maestro, oiga, ¿usted es el que hace, el que canta go, go? Y le digo, pues sí maestro. Ah, pues pasa a cantarla. Le digo, no, 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 pregúnteme la clase, por favor. Pero la bola de mis compañeros, que era una bola de flores, empezaron, no, que cante, que cante, con tal de no tener clases. Felices de la vida. Y esta es, pues una pequeña historia de amor, que dice así. Yo solo soy un hombre feliz, del cielo vino una linda mujer. Su amor, que dio, oh, 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 es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Su amor, que dio, oh, 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 es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Mi corazón solo mi amor, es la historia de mi amor. No, eres hoy en el día amor es la historia de mi amor ¡Eso! ¡Sus labios visios que no me puede no tener por siempre, por siempre no le de querer ser, ser, ser. No me asumir por siempre, por siempre No hay luz para mí, mi corazón solo dio la voz Quédeme sin peor, es la historia de mi amor 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 Es la historia de mi amor